La operación Caminito, emprendida por la Secretaría de Inteligencia Senaín hace cinco años, movió más de 13 millones de dólares cuando al frente estaba Pablo Romero, actualmente prófugo y llamado a juicio por el secuestro del político Fernando Valda. Entonces la Contraloría ya emitió un informe con indicios de responsabilidad penal y lo remitió a la Fiscalía, que ahora retoma el caso. Este lunes la Fiscal General Ruth Palacios formuló cargos por peculado en contra de Romero y otros tres exfuncionarios de inteligencia. Hay información falsa y en base a información falsa se ha invertido dineros públicos y por ello estamos iniciando, como es la instrucción, por el delito de peculado. ¿Los 100 mil dólares para qué habría sido? Justamente para pagar a un supuesto informante. El juez Luis Enríquez dictó orden de prisión en contra de Romero, quien está fuera del país desde mayo del año pasado. También la retención de fondos y prohibición de enajenar sus bienes hasta por 100 mil dólares. El monto no justificado. En su relato la fiscal indicó que Romero fue beneficiario de pagos en la operación Caminito, que el también exsecretario de inteligencia Romy Vallejo justificó en su momento e indicó que tenía que ver con hackers que habrían vulnerado las claves electrónicas del expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass, ministros, Fuerzas Armadas y la Corte Nacional de Justicia. El pago cuestionado se hizo en Uruguay a un español apodado El Ruso, cuya identidad y firma habrían sido alteradas. Se recluta un hacker para vigilar la seguridad, los sistemas de seguridad del país, que habrían estado siendo vulnerados supuestamente. Tenemos un pasaporte que contiene supuestamente los datos del informante, sin embargo, el embajador de España ha indicado que al parecer no corresponden a los emitidos por ellos. La instrucción fiscal por este caso durará 90 días. El abogado de Romero no acudió a la audiencia. Lo representó un defensor público. Para continuar informado, suscríbete y no te pierdas los detalles del acontecer nacional e internacional.